y una jubilación especial. Vamos a escuchar una nueva intervención. ¿Se prepara ya un nuevo legislador para participar en este debate? Estimados compañeros y compañeras, permítame tomar la palabra, señora Presidenta de la Asamblea Nacional y queridos compañeros asambleístas. Quiero otorgar un cordial saludo a todos los ciudadanos que nos están pendientes de esta plenaria en desarrollo y en especial también quiero saludar a mi provincia de Cotopaxi. Primeramente quisiera solidarizarme con todos los ciudadanos ecuatorianos y familias que se encuentran en territorios ucranianos que son afectados por el conflicto que atraviesa entre el país de Rusia y Ucrania. Desde esta curul quiero exhortar al canciller de nuestro Estado una atención pronta y de manera conjunta pues resolver los problemas sobre los estudios que estaban realizando aquellos ecuatorianos que se encontraban en estas tierras ucranianas. Como miembro del primer poder del Estado de esta Asamblea Nacional, permitan dirigirme a la Corte Constitucional y expresar mi asombro que el máximo organismo de interpretación constitucional pues realice una sentencia regresiva en materia de derechos como está en la sentencia número 32-21-IN-21 de la Corte Constitucional. Y es necesario, estimados compañeros, tanto a los miembros de la Corte Constitucional a los ecuatorianos y ecuatorianas, en especial al Magisterio de Docentes que han luchado por esta reforma de la LOEI traer a debate nuestra Constitución de la República del Ecuador del 2008. Esta plantea un Estado constitucional de derechos y justicia siendo muy garantista en este sentido en donde lo dice claramente en su numeral 6 del artículo 11 que los principios de los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles y de igual jerarquía. Por lo tanto, los derechos fundamentales de los y las docentes del Magisterio Nacional son un derecho que debe cumplirse y garantizarse. Pues para eso estamos aquí, estimados compañeros. También es preciso mencionar que el Ministerio de Economía y Finanzas no cumple con el mandato constitucional de asignar la educación de al menos el 6% del Producto Interno Bruto de conformidad con la transitoria constitucional décima octava en donde vemos que mejor cada año baja este porcentaje. Así podrán ustedes ver, estimados compañeros, en el informe que habíamos revisado días anteriores, pues, desde el 2017 más o menos es una asignación de un presupuesto el 3.39 aproximadamente en el 2017 y hasta este 2022, pues, baja a menos del 3% estimados compañeros. La comisión encargada ha hecho un informe en donde se detalla de manera pormenorizada el cumplimiento por parte del Estado ecuatoriano con el derecho fundamental y constitucional de la educación. Mi respeto a todos aquellos maestros que incluso hasta el día de hoy pues siguen enseñando con su buen corazón a altos magistrados de la Corte Constitucional e incluso al Ministro de Economía y Finanzas con su presidente. Por eso, estimados asambleístas hago un llamado a cada uno de ustedes a tomar conciencia a ser justos y no vengamos solamente, pues, acá a votar por votar o a calentar los puestitos o a lavarnos las manos trabajemos por el pueblo y para el pueblo estimados compañeros ya que el pueblo son los que nos pagan el pueblo son los que nos pagan nuestros sueldos compañeros no nos pagan los grandes grupos de poder o élites de este país ustedes conocen más que nadie pues que los grandes poderes lo único que hacen es evadir impuestos y guardar sus reservas en paraísos fiscales. Compañeros y país entero la educación es un derecho y que invertir en ella debe ser nuestra prioridad y hoy esta tarde lo vamos a hacer compañeros. Por eso hoy les decimos queridos forjadores de grandes seres humanos queridos docentes querido magisterio aquí tienen el respaldo aquí está una legisladora de a pie que está en territorio y que mira de siempre y de cerca la labor de todos los miembros de un magisterio que no ha sido escuchado estimados maestros mi voto va por ustedes y por el pueblo ecuatoriano muchas gracias la participación de la asambleísta por